Se ha presentado a la mesa principal una moción de orden, la cual le solicitaré al primer secretario, por favor, se sirva a leerla. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Plenario Legislativo, moción de orden. La fracción del Partido de Unidad Social Cristiana hace la siguiente moción. Para que el Plenario Legislativo acuerde expresar las más sentidas condolencias y realizar un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora María del Carmen de Rocafort Martín, madre del señor Rodolfo Pizarrocafort, ministro de la Presidencia. Diputada Solís Quirós. Muy buenas tardes. Hoy nuestra fracción ha presentado esta moción para tener un minuto de silencio en honor a la madre del ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pizarroca. Es el ministro de la Presidencia de todos nosotros, pero para nuestra fracción además es un amigo. Conocemos el gran corazón que tiene don Rodolfo. Hemos compartido con él desde muchísimos años toda esta lucha por conseguir una mejor Costa Rica. Así que pensamos que hoy es un buen momento para acompañarlo en su dolor y poner un minuto de silencio en nombre de su madre. Suficientemente discutido. Le ruego a los sugeres, por favor, indicar en las puertas que vamos a proceder con una votación. Cervar puertas. Y a las diputadas y los diputados, por favor, manifestar su voluntad respecto a la moción recientemente leída. Gracias. 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 Son 49 diputadas y diputados presentes. 49 a favor, 0 en contra. Aprobada la moción. Gracias. 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 Les solicito entonces a los diputados y las diputadas por favor ponerse de pie en honor a María del Carmen Rocapor Martín. Gracias. 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 Pueden tomar asiento. Gracias.